Hola amigas y amigos de la NBA, les saluda Álvaro Martín para Ritmo NBA. Ayer tuvimos un Instagram Live a partir de la teleconferencia de la Junta de Gobernadores de la NBA el jueves 4 de junio. Duró una hora y contestamos un montón de preguntas y tocamos un montón de temas. Ahora vamos a sacar un par de temitas puntuales, comenzando con el cronograma a seguir para la reanudación de la temporada, ya que el jueves, por una votación de 29 a 1, con Portland, el único equipo disidente, se aprobó la reanudación de temporada para 22 equipos de la liga. El cronograma es el siguiente. A mediados de junio, aquellos jugadores que estén hoy por hoy fuera de Estados Unidos tienen que regresar a su ciudad de NBA y efectuar una cuarentena, porque el día 30 de junio, todas las instalaciones de la NBA se abren para sus jugadores para empezar a practicar y prepararse para la reanudación. El 7 de julio viajan estos equipos a Orlando, donde se van a concentrar estos 22 equipos para jugar la temporada. Inmediatamente tienen que pasar dos semanas de cuarentena, porque así lo exige el estado de la Florida. O sea que a partir del 21 de julio, empezarán a ellos a regresar a prácticas y también van a empezar a foguearse entre sí informalmente. ¿Por qué? Porque el 31 de julio comienza la temporada regular de la NBA. Ya tendrán unos 16 partidos, perdón, 8 partidos cada uno de estos 22 equipos de temporada regular. Son partidos que estaban pendientes en su itinerario restante de no haberse interrumpido la temporada, eliminando los 8 equipos que han quedado fuera. Así que si tenías un partido, si eres uno de los 22 y tenías un partido contra los 8 equipos que quedaron fuera, ese partido desaparece, seguirás jugando los partidos restantes contra los equipos que van a Orlando solamente. Y después de esos 8 partidos, ese va a durar unos 16 días, comienzan los play-offs a mediados ya de agosto, y se extienden hasta comenzar finales de NBA el 30 de septiembre, y de llegar a un séptimo partido, culminarían un lunes 12 de octubre. A raíz de eso, y durante ese proceso, tendríamos la lotería del draft el 25 de agosto, me imagino que se celebraría también en Orlando. El draft en sí sería el 15 de octubre, o sea, tres días después de un posible séptimo partido de NBA. Voy a asumir que a menos de que exista una vacuna milagrosa que aparezca y se riegue como el fuego, también será virtual, no será algo, una reunión en un lugar en particular. El 18 de octubre comienza la agencia libre, el 10 de noviembre, o sea, la agencia libre de menos de un mes, ya están abriendo los campamentos de entrenamiento para la próxima temporada 2021, que comenzaría el 1 de diciembre. Así que se concentra mucho el básquet y prácticamente va a haber un mes de, entre comillas, descanso de jugadores, con inclusive el rumrum de que los ocho equipos que no van a Orlando tendrían una especie de mini torneo para ellos también mantenerse en algún tipo de forma, pero eso todavía no está establecido. Así que ese es el cronograma hasta ahora. El formato a seguir es el siguiente. Estos 22 equipos jugarán ocho partidos cada uno. ¿Y por qué 22? Los 16 clasificados y los otros seis son equipos que estaban a seis juegos de la octava y última plaza clasificatoria. Van a jugar sus partidos. Si hay equipos que terminan dentro de cuatro juegos de distancia de la octava posición, habrá un play-in, o sea, una serie, un torneo particular para ver quién se queda con el octavo puesto. El equipo que porte el octavo puesto después de estos ocho partidos, es equipo que tendría que perder dos partidos en este proceso para eliminarse. Equipo que esté noveno y puede que haya más de un equipo, podría ser, pero asumamos que sea un solo equipo, si él pierde un partido solamente, se elimina. Por lo tanto, si estás en noveno, estás a cuatro juegos del octavo y te enfrentas al octavo, tendrías que ganarle dos veces de forma consecutiva para tú acceder a ese octavo puesto. Una vez tengamos los 16 equipos, se celebrará el play-off con el formato usual. Ocho equipos, cada cual en su conferencia. El uno contra el ocho, dos contra el siete, tres contra el seis, cuatro contra el cinco, cada serie de siete partidos hasta desembocar en finales que terminaría como fecha final el 12 de octubre. Tendremos más de estos segmentos. Nuestra cuenta de YouTube también aparecerán en Facebook, también aparecerán en las redes sociales. En YouTube es, se pueden suscribir al canal de RitmoNBA-NFL y en Facebook, Instagram y Twitter a través de RitmoNBA. ¿Están en Ritmo?